Este martes iniciará el juicio en contra de la exdirectora de la Policía Nacional Civil, Marlene Blanco Lapola, señalada por el Ministerio Público de Ejecuciones Extrajudiciales. En 2012 fue capturada bajo el argumento de que dirigió una estructura criminal que se dedicó a realizar ejecuciones extrajudiciales utilizando recursos del Estado. El caso surgió bajo el nombre de Caso Cleopatra. Según la investigación de la Fiscalía, la estructura criminal eliminó físicamente a personas que se dedicaban al cobro de extorsiones. En el proceso también están señalados Mártir García, Wilder López, Lino García e Israel Chávez por los delitos de asociación ilícita y ejecuciones extrajudiciales. El debate oral y público iniciará después de siete años de haber sido capturados. El Ministerio Público tratará de demostrar que las órdenes de eliminación fueron giradas por Marlene Blanco y fueron cumplidas por exagentes de la Policía Nacional Civil.